Una réplica de la antigua Casa Presidencial Saluditos, nos encontramos en el municipio de Talanga, Francisco Morazán Este pueblo que se encuentra a 64 kilómetros de la ciudad de Tegucigalpa Así que vamos a recorrer todo lo que es el pueblo para ver qué tan atractivo es el municipio de Talanga Plaza Belén, esto es como un minicentro comercial Bueno, aquí estamos exactamente en la entrada del pueblo Aquí muy cerca está la carretera que va hacia Cucigalpa o Lancho Aquí empieza lo que es Talanga Realmente estoy viendo que es un pueblo grande, enorme O sea, yo esperé encontrarme con un pueblo pequeño Así como lo que anteriormente hemos visitado Como Sabana Grande, Ojojona Pero nada que ver Este pueblo se ve bastante grande Señor con su ganado Aquí es una zona muy ganadera y dedicada también a lo que es la agricultura Un pueblo muy desarrollado Esta es la calle principal de Talanga Desde que entramos al pueblo Venimos por esta calle Yo creo que hay de 2.5 a 3 kilómetros Desde el inicio del pueblo hasta lo que es el parque central Y todo está lleno de negocios A las dos orillas de la calle son puros negocios Supermercados, cualquier tipo de negocio, farmacias Es un pueblo bastante grande Que por cierto, se parece bastante a la ciudad de Danli Vamos llegando a lo que es el centro Y acá se pueden ver algunos murales Bueno, aquí ya estamos en el centro donde está la iglesia La municipalidad Al mero centro de Talanga Y aquí en las letras hay Algunas de las cosas que se producen O se consumen aquí en el municipio Ahí hay maíz Roquillas Tustacas Quesadillas Por ahí está una persona trabajando la tierra El parque es bastante grande Y bien bonito porque a los alrededores del parque Están empezando a pintar, a hacer murales Está quedando muy bonito Y esta es la parroquia San Diego de Talanga Construida en el año de 1870 Todo aquí es el parque Se ve un lugar muy, pero muy bonito A diferencia de los otros parques del pueblo que hemos visitado Este se ve maravilloso Y por aquí está una réplica de la antigua Casa Presidencial de Honduras La que sale en el billete de a 20 lempiras Ahí podemos ver Se ve tan bonita en ese tamaño Ya conocimos Talanga Francisco Marazán Pueblo bello de Honduras ¡Suscríbete al canal!